Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hoy nos encontramos, ¿en dónde, Cristian? Nos encontramos en Tigre. Acá pueden ver que estamos en la estación de tren de Tigre. De Tigre, nos vinimos a Tigre, que da igual en la provincia de Buenos Aires, para conocer y mostrarles cómo es esto por acá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿A Tigre? No sé, vamos a ver qué conocemos. Bueno, sé que está el mercado de frutos, que hay un río, y yo quiero ver un museo de arte que no sé dónde queda, pero vamos a ir. Vamos a buscar. ¡Gracias! 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 A ver, viajeros, ya googleé un poco. Este, resulta que Tigre tiene lo que son varios canales de ríos del delta de Panamá. Panará, 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 Panará... Por aquí les dejo el nombre real porque no sé cómo se llama, y era un puerto de frutas. Por ahora es un mercado artesanal que se llama el mercado de frutos, y bueno, vamos a conocer el museo de arte tigre, y el museo del mate, así que... ¡Y otra cosa! Sigamos conociendo Tigre. Se llama Tigre porque vivía un jaguareté, o jaguar, que causaba muchos daños en las casas, y así con el pasar del tiempo, se le fue dando el nombre a la región. En sus inicios, el puerto de frutos funcionaba como un punto de llegada de diversos productos del delta, que iban hacia la ciudad de Buenos Aires, especialmente frutas y mimbre. Bueno viajeros, estamos acá en el mercado de frutos. Es un mercado artesanía, está bien lindo. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Tienen distintas artesanías locales, están bastante lindos. El mercado está bastante limpio, hermoso, cuidado, así que está bien chévere para que lo vengan y lo conozcan. Así que está bien chévere para que la no es fin de semana, pues es que los fines de semana estén un poco más full. Bueno, viajero, aquí seguimos tomando fotos y conociéndolo. Ok, ya seguimos. Y ya seguimos. En un rato vamos a ver si vamos allí y le encontramos el paseo por el Delta. A ver chicos, me han escrito mucho por Instagram preguntándome cómo hicimos para venir acá a Argentina y bueno, les quería sugerir, se los voy a colocar acá, el video que nosotros hicimos del viaje desde Venezuela hasta Argentina que fue por Brasil y que lo hicimos parte en tierra y parte en avión. Así que por favor, vayan y véanlo y le dan muchos me gusta. Y si no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse por acá abajo. Y ya seguimos. Y ya seguimos. Bueno, mi gente, no pude mostrarles el Museo del Mate por dentro porque andamos con presupuesto reducido, pero vamos a intentar por lo menos ir a otros dos museos a ver. Si no son tan costosos, entramos y los vemos. Pero del Museo del Mate les muestro estas imágenes para que vean cómo es. ¿Qué te ha parecido Tigre hasta ahora, amor? A mí me ha gustado. Hace un poquito de calor y entonces estamos caminando y como que uno no quiere, pero es bonito, es tranquilo. Ver algo diferente que no sea capital está muy bueno. Sí, salir de la rutina, tienes el río, hay lanchas, paseos en Catamarán por el Delta de Paraná. Paraná, el Delta de Paraná. Y el pueblito de verdad está bastante lindo, muy cuidado. Hay bastantes restaurantes. Bien, va bien. Le damos unos likes. En vez de haber caminado, ¿qué toca, bebé? Carta. Comer. Así que empecemos. Bueno, mi gente, esto que ven acá es el Museo Naval. Ahí les coloco algunas imágenes. No vamos a entrar el día de hoy porque, bueno, almorzamos muy rico y terminé de consumir el presupuesto, pero prometo que luego venimos y les mostramos todos acá. Pero por fuera se ve muy, muy lindo. Mira, Cristian quedó noqueado con la comida. Sí. Igual enfrente tienen el boulevard que recorre el río y está bastante lindo esta parte. Tiene manquito, sí, bastante tranquilo. Bueno, mis viajeros, bienvenidos al Museo del Arte. Buen pasado. ¿Qué le estabas diciendo? Eh, no sé si quieren un poquito de café, un humo de agua cuando están en su casa. ¿Esta es tu casa? Sí, claro. ¿La compraste? No, dale al aire, pero bueno, una cosa sencilla. El edificio del museo fue en sus inicios el Club Tigre. Luego fue expropiado y declarado de interés histórico nacional. En el 2006 abre sus puertas al público. Posee una destacada colección de pinturas argentinas de los siglos XIX y XX. Bueno chicos, eh, la entrada al museo está en 50 pesos. La verdad no es tan costosa. Así que bueno, pronto volveremos y se los mostramos como es por dentro. Vamos a hacer un recorrido por todos los museos de Tigre y se los mostramos como es por dentro. Es muy especial, más adelante. Por ahora les vamos a mostrar algunas esculturas que tenemos aquí alrededor. Y de verdad, está muy 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 lindo. ¿Cierto? Sí, muy bonito. Es como cuando vienes caminando por la calle y te encuentras... a un hongo gigante. Esta barbaridad. Un objeto no identificado está siendo ahorita mismo grabado por nuestro... pero el camarógrafo puede observar el objeto y no identificarlo. ¿Qué es eso? Bueno mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. Bueno nada, nos encantó la experiencia. Se puede ver lo rojo que está y caminamos bastante, pero muy muy bonito todo. Sí, entonces bueno, espero les haya gustado los videitos que logramos captar. Y bueno, denle like al video. Suscribirse acá en los links que tenemos de Ángel y el mío. Y compártanlo con todos sus amigos en todas sus redes sociales. También por favor sígannos en nuestro Instagram que se lo vamos a colocar por acá. Que es arroba correo viajero. Y en nuestros Instagram particulares. Bueno, ya saben. Pueden venir acá a Tigre que la vamos a pasar muy bien. Sí. Chao.